Buenas tardes a todos, buen día acá estamos con Suri despertándonos, ella ya lo saluda bueno, hoy en este vlog del día vamos a mostrarle algunas cositas que hacemos cuando estamos nosotras dos solas porque hoy Amir empezó después de casi 10 años juntos sus clases de español vamos a ver cuánto dura él en sus clases de español pero bueno, por lo pronto ya estoy contenta de que haya arrancado así que lo que vamos a hacer ahora con Surita es hacer un poquito la rutina de la mañana y le mostramos un poco qué hacemos y después salimos a buscarlo a Amir cuando salga de su clase ¡Ay! ¡Se me cae! ¡Se me cae la niña! a ver, a ver, a ver mostrá cómo estábamos bailando hace un rato la 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 bueno, les dejamos un besito el otro día sumamos un nuevo ritual porque Suri tiene ya varios dientitos como lo pueden ver opa, entonces el pediatra nos recomendó empezar a lavarle los dientitos así que empezamos con este dedal que tiene un cepillito de goma y del otro lado un masajeador y el otro día Suri como siempre nos ve cepillarnos los dientes empezamos a probárselo a ella y le encanta ¿Te gusta mi amor? ¡Sí! a Suri le encanta entonces ahora cada vez que me vengo a lavar los dientes a la mañana ella me espera para que le haga a ella también y le lave sus dientitos ¡Muy bien! un poquito más un poquito más arriba ¡Oh! muy bien ella ahora está tan independiente camina por toda la casa ¿O no Suri? ¿Caminás por todos lados? ¿Sí? ya estás muy muy movediza por todos lados por toda la casa ¿O no? hermosa así que bueno ahora vamos a empezar a preparar el desayuno y aquí está Surita en su sillita esperando a que yo prepare el desayuno así que bueno acá estamos en la cocina que es un poco un desastre hoy pero les muestro un poquito este es un cuadro que tenía Amir en su cuarto que se lo había regalado su papá y ahora lo tenemos acá así que bueno acá estamos más o menos lo que vamos a voy a hacer bananas pancakes chiquititos para Suri con frutas así que a ella le gusta la banana así que vamos a hacer banana esta es más madura así está más dulce y a ella le gustan mucho los blueberries así que le vamos a dar blueberries y los panquequitos también después bueno ella toma agua no le doy jugos ni nada artificial todo lo más natural posible así que ahora más o menos les voy a mostrar lo que vamos a usar voy a usar en este caso la licuadora la licuadora para poner todos los ingredientes entonces voy a poner banana harina de almendras un poquito de polvo de hornear y esto después para mí le voy a poner un poquito de maple syrup y un poquito de extracto de vainilla no esencia de vainilla porque es artificial esto es natural es como el extracto puro en alcohol de las vainas de vainilla que es muy rico y es un poquitito así chiquitito para darle un poquito más de gusto y eso es todo es una receta muy muy fácil pero les voy a ir mostrando como la hago así que como vamos a empezar primero a poner toda la licuadora y ahí Yasuri se empieza a poner más nerviosa porque quiere un entretenimiento le vamos a dar su platito para que juegue a ver mientras así que bueno vamos a ver un poquito el paso a paso no sé cómo está quedando el plano creo que estamos medio así de costado pero es la única forma en que lo puedo apoyar pero bueno acá nos ven como les decía agarramos el blender la licuadora vamos a agarrar banana banana madura puede tener algunas partes más marroncitas y cortamos todo mira Yasuri empieza a decir mmm significa que ya tiene hambre que quiere comer así que bueno tenemos la banana la ponemos en algunos pedacitos nos dio un ingrediente muy importante que ahora lo voy a ir a buscar que es el que pasó el huevo 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 acá tenemos huevo vamos a poner acá adentro de la licuadora un huevo tenemos banana huevo bien ahora yo cada vez que hago algo me lavo las manos porque tengo esa obsesión la voy a secar levemente y vamos a agarrar una cuchara y lo que yo hago para calcular más o menos para una banana es más o menos una una cuchara grande de harina de almendras le pongo un poquito más una y media ahí está bien de proporción tenemos el baking powder un poquito para que eleven un poquito más los panqueques yo le voy a poner esta cantidad muy poquito quizás menos y que más bueno me siento toda una cosa mera y el extracto de vainilla lo que voy a hacer es solo en este caso una tapita es para darle un extra y ¿saben lo que voy a agregar hoy? que tengo que puede quedar muy rico dátiles muy muy buenos ahora en este momento con con Amir queremos empezar a comer más saludable porque obviamente para Zuri le cocinamos todo comida nutritiva y saludable entonces ahora tenemos muchos más ingredientes y cosas que normalmente nosotros no consumíamos así que agarré un dátil y le voy a sacar el carozo y lo metemos adentro de la preparación y vamos a cerrar acá y vamos a batir pero voy a cortar acá para que no haga tanto ruido estamos de vuelta acá está Zuri que le encanta cuando hace ruido la licuadora así que bueno acá nos quedó la preparación más o menos para que vean la textura más o menos así le agregué apenitas un poquito de agua para que estén apenitas más líquido y lo que vamos a hacer es una sartén sin aceite sin nada a fuego bajito siempre el asa para afuera porque obviamente igual Zuri nunca está caminando acá en la cocina pero por las dudas por seguridad siempre hacia adentro así para evitar accidentes dejamos que se caliente un poquito y vamos a empezar a poner la preparación y ver cómo quedan estos panqueques no soy especialista no soy cocinera pero lo único que me importa es que le gustan a Zuri mis panqueques así que con eso está misión cumplida y hoy voy a desayunar lo mismo que ella unos panqueques saludables muy ansiosa por comer tus panquequitos sí es hermosa yo les avisé que no era cocinera primer fail pero bueno el resto parecieron ok hay uno que quedó mal dado vuelta pero no importa lo vamos a lograr y Zuri cada vez más ansiosa así que bueno ya les mostraremos el resultado final bueno lo logré acá la señorita Zuri tiene mucha mucha hambre entonces estuvo esperando hasta recién hasta que yo prepare todo así que aquí finalmente tenemos su plato con arándanos panqueques de banana y ¿cómo se llama esto? ciruela plum blueberries and banana pancakes vamos a ponerla acá a ver que le gusta wow que rico mi amor despacito un desayuno de mamá e hija y bueno acá mientras yo voy a abrir maple syrup que es algo que descubrí el otro día que estoy fascinada les muestro más o menos cómo quedó mi plato más o menos corté así nomás las frutas pero la verdad que queda bueno y lo que voy a hacer ahora es poner una ¿cómo se dice? solo una tapita de maple syrup para calcular y que no sea tampoco muy dulce así que ahí está wow muy muy delicioso solo una tapita y va a ser suficiente para todos los panqueques y mientras la reinita disfrutando de sus blueberries sus arándanos riquísimos así que vamos a disfrutar del desayuno mamá e hija y lo vamos a buscar a Mir en un rato está riquísimo mmm qué bueno ya se comió todos los arándanos ahora está comiendo el panqueque muy contenta a Zuri le encanta comerona mi amor despacito vamos a tomar un poquito de agua muy muy genial bueno ya Zuri se sacó su delantal así que ahora nos vamos a preparar para salir a buscar a papá nos vamos a cambiar un poquito el pañal hola pañal 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 tin tin así que bueno seguramente en el paseo cuando caminemos un poco cuando lo ahora cuando lo busquemos a Mir seguramente que va a dormir su siestita así que bueno mandamos un besito muaa le encanta jugar con las llaves ahí le pusimos le puse este enterito que le queda muy lindo que se lo regaló la tía la tía Sofi y acá le vamos a poner un pequeño cosito que le queda muy dulce vamos a poner los zapatitos Zuri mirá que gracioso todos los zapatos y los zapatitos chiquititos vamos a poner este no no te lo saques por favor vení vamos a poner este así tic 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 no te gusta bueno vamos a poner los zapatitos y salimos ya estamos listas para salir Zuri está lista en su carrito en su pecesito y ahí llegó el ascensor mirá uy y nos vamos a buscar a papá me prestás las llaves así cierro gracias uy no me quiere prestar las llaves bueno acá estamos esperando a que llegue a Mir Zuri está casi que se duerme mirá ahí sale ahí sale ahí sale ¿cómo fue fue oh my god finalmente ¿tienes trabajo ya? tengo trabajo ¿cómo fue? fue muy bueno tres personas tres personas plus la profesora dos chicas de los Estados Unidos así que estaba muy tranquilo y tengo trabajo aquí wow solo alguien me pinche por favor después de casi 10 años Amir está aprendiendo español para mí es un día muy grande cada día así que estoy muy orgullosa de ti Gordi como va a venir creo que dos horas por la semana que es un comienzo y es bueno y sí estoy esperando ver cómo fluido él puede ser cada martes cada martes voy a tener trabajo para hacer así que tengo trabajo y tengo que concentrar eso bien perfecto ¿y la maestra la profesora fue cool? muy buena ella es half argentina y half francesa perfecto ella enseñó español muy divertido bueno ahora vamos a buscar tu mira Ivenzuri es contenta muy contenta bueno vamos a buscar que Amir necesita una simcar nueva creo que ya perdió como cinco simcars de argentina entre todos sus viajes siempre pierde el chip así que let's go to get one of those ¿te has cambiado? ¿te has cambiado? wow so in the video i will say i went to my first spanish classes my first spanish classes here en Buenos Aires y fue muy bien pero yo muy nervioso nervioso? nervioso porque mi español es más o menos bueno, pero mi profesora mi profesora mi profesora she said mi español es muy bien pero I have to hola but I have to speak un poco and pronounce the words you're saying that really si mi opinión es que Amir en estos años que estamos juntos tuvo la facilidad de que yo intento hablar en inglés entonces él no tuvo que hacer el esfuerzo de hablar español entonces por eso hoy o sea tiene un español muy básico entonces lo que pasa cuando escucha a nosotros a los argentinos particularmente que hablamos bastante rápido le parece difícil entonces cuando nos juntamos con amigos o con la familia él tiene que sí o sí mezclar con el inglés porque no puede mantener una conversación fluida entonces el plan de que él estudie un poco de español es para que eso pueda integrarse más a la vida acá en Buenos Aires y que sobre todo también le pueda servir para crecer su audiencia de YouTube en Latinoamérica así que nada el español es un idioma muy importante en el mundo así que va a ser siempre positivo que él lo aprenda todo lo que ha dicho sí 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 yo digo que en realidad español es un idioma muy importante y es siempre bueno para crecer tu audiencia sí pero nada ahora vamos a casa y vamos a unicentro oh no podemos mostrar la construcción en caso de la gente intenta robarnos chau 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 nos vemos en un momento